Este es para el que anda a pie o en el deportivo El que dice que está bien, aunque ande jodido El que está tragado, el que está dolido Los del cora roto, bienvenidos Pasan uno tras otro Que tengo una vampa y no es pa' la playa Y ojalá los ojos tomarán fotos Pa' que este momento nunca se vaya Pero ella ya se fue Y si un día quiere volver El corazón gana la apuesta Y si me vuelve a doler Los panas borrachos me acuestan Y tiempo no va a perder Pensando en lo que no he conseguido Hoy lo mío se tan bien Que momento pa' estar vivo Aunque parezca ya nada es igual Yo sigo siendo el mismo Aún me regaña mi mamá Nada es urgente, todo puede esperar Mientras tomo ron barato en un pueblo sin hospital Con un primo que no veía hace rato Que le importa un culo si firme un contrato Me pare a bailar así no sepa Porque la vida es un ratico para preocuparse tanto Por fa' no digas que no te quise Tantas cosas por decirte y no lo hice Pero olvidarte que mucho me cuesta Soy el que pide por ti cuando se acuesta Y si un día quiere volver El corazón gana la apuesta Y si me vuelve a doler Los panas borrachos me acuestan Y tiempo no va a perder Pensando en lo que no he conseguido Hoy lo mío se tan bien Que momento pa' estar vivo Que momento pa' estar vivo Vamos a tomarlo en serio pero el ron La vida no Porque aquí no ha salido vivo nadie Hey yo, cabros Busta Downtown Chao Y si un día quiere volver El corazón gana la apuesta Y si me vuelve a doler Los panas borrachos me acuestan Y tiempo no va a perder Pensando en lo que no he conseguido Hoy lo mío se tan bien Que momento pa' estar vivo